Un poco. ¿Tenía ganas de tener? Sí. ¿Tenía fe en que iba a ganar? Sí, alto. ¿Tenía ganas de que lo aplaudieran? Claro. ¿En que lo aplaudan de nuevo entonces a ese caballero ganador de esta semana de concurso? ¿Y qué hace usted? Nacieron en forma muy esporádica en la casa de los Valverde. Pero nos pareció que los Valverde debían seguir con su casa, pero que también debíamos mostrar la casa del patrón de los Valverde, el señor Eguiguren Correa. Aquí están los Eguiguren que comienzan desde esta semana. Ya María Pía, córtala y oriquear, oye, parece un chivato hambriento. ¿Ah, sí, ah? ¿Cómo se ataba a hablarme de esa manera después de lo que me acabas de hacer? Ya, 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 no sea exagerada, mujer. Ah, claro, claro, exagerada, exagerada. No siento echarme la sinviumbre de la noche a la mañana y sin siquiera decir agua, va. Bueno, ya, agua, va, listo. Ah, qué simpático, ya. Lo que pasa, lindo, lo que pasa es que usted ha perdido toda su clase, Pompi. Oye, en primer lugar no me digas Pompi, tú sabes que me revienta que me digan Pompi. Y en segundo lugar, esto es temporal, María Pía. Apenas se empieza la reactivación, te traes de nuevo las empleadas y listo, güey. Claro, sí. Por lo menos podría haber sido más considerado, sí. Y a mí me dejaba la cocinera, por lo mínimo. Bueno, yo le ofrecí que se quedara a cambio de canje publicitario y no aceptó, güey. ¿No es? Claro. ¿Cómo a canje publicitario? ¿Qué es eso, linda? Claro, cada vez que termináramos de almorzar, yo iba a gritar bien fuerte para que escucharan todos los vecinos. ¡Qué bien cocina la rosa! Y la tonta no aceptó, fíjate. Ah, sí, ah. Claro, fíjese. Y por culpa de la tonta, la que paga el pato soy yo. Claro. Por lo que me había contado enseñarle la cocina grecorromana. Oye, mira, no me exagere, ah, porque en esta casa lo único que comemos son dos hojas de lechuga y media betarraga, ¿sí? Ah, sí. Claro, pero a la francesa, lindo. A la francesa. Usted sabe perfectamente que yo me cría así. Yo quiero mi empleada, Pompi. Tráigamela, pues, tráigamela. Pero, María Pía, si es que en algo hay que ahorrar. O sea, tú no entiendes, tú no entiendes cómo está la situación. Es un momento muy difícil. La situación está en... Ah, este es un momento de contracción, 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 contracción. Ah, ya, le dio la cara. Contracción, contracción. Ya, pues. Ya, ya. La situación está pésima, María Pía. Ah, ya, pues no sea tan pesimista tampoco, pues. Si dentro de todo hay cosas buenas. Fíjese, lindo, que a Vasco publicaron una lista de las personas más amorosas del edificio y usted encabeza la lista, pues. Amorosas, amorosas. Amorosas, estudia. Debemos ir con ese canto. Pero no puede ser, pues, lindo. No puede ser que la cosa esté tan mala, pues. Y esa fábrica de pelotas plásticas que usted tiene, pues. La fábrica de pelotas está como la SIDA en María Pía. ¡Josie! Cuidadito, lindo. Que la situación esté mala no lo autorice porque usted sea grosero. Es que tú me sacas de mis casillas con tu estupidez, pues. Ah, ¿sí? Bueno, José, lo que usted me está tratando de decir es que nosotros estamos quebrados. Quebrados, quebradísimos, María Pía. Me empiece con el chivateo de nuevo, por favor. Lindo que yo jamás me imaginé que esa cosa nos podía pasar a nosotros. Una correa agumuso quebrada. ¡Qué horror, qué horror, qué horror! Bueno, por eso en algo había que borrar. Por eso despedía a las empleadas, María Pía. ¿No se le ocurrió ahorrar otra cosa? ¿Quién va a armar todo este desorden, toda esta mugre, esta porquería que tiene aquí usted? ¡Tú, pues, Pía! ¡Tú, pues! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo voy a estar haciendo ese tipo de cosas! Yo que en la vida he tomado una escoba, una olla. ¡Qué asco, María Pía! Bueno, es el momento que la tome. Así que ponte esta escoba y ponte la barrera inmediatamente. María Pía, ya. ¿Qué? Pues si lo juro es que yo voy a barrer, Lindo, si no tengo idea, barrer. Ya, ya, ponte a barrer y si no te doy un papilotazo inmediatamente. Ya. Oye, de la otra forma te digo, barre, ¿eh? ¡Al rebelde, escoba, pues! Ya. Vamos, ahora, 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 por la derecha. Ahora el quince, ahora el cancha. Si se le pasa la hierba fortuna, lo atajo con la colonada. Ya, vale. Ya, ya, juez, Lindo, no me ponga nerviosa. Aquí tengo que aprender primero. No me presione, ¿quieres? Ya, barre, barre, te digo. Ah, sí, barre, barre. No pienso. Toma tu escoba. No voy a hacer estas viles tareas. No pienso. ¡Quiero a mis empleadas! No grites, que van a escuchar todos los vecinos. ¡Quiero a mis empleadas! ¡Quiero a mis empleadas! ¡Cállate, cállate, vieja loca! ¿Qué? ¡Quiero a mis empleadas ahora! Son absolutamente innecesarias, María Pía. Ah, sí, innecesarias. ¿Y el lavado, el planchado, el secado, la tintorería? Ah, todas las cosas, lo he invitado a comer el viernes, los del domingo, las alfombras persas, el acuario, todo eso. ¿Qué lo va a arreglar? Bueno, ningún problema, pues, María Pía. Para eso te tengo la casa llena de cuantos aparatos electrodomésticos existen, pues. Ah, sí, ¿ah? ¿Y usted pretende que yo me pase la vida apretando botones y teclas? Está muy equivocado, lindo. Además, yo con solo ver esos aparatos se me pone cutis de aves. Ah, cutis de aves. Yo no veo el problema en hacer un departamento de 240 metros cuadrados. Ah, ¿no le veo el problema? No. Entonces hágalo usted, lindo. Tremendo problema, pues. Mira, para que sepa, pues. Qué simpática es. Tremendo problema, pues. Tremendo problema, ¿eh? Para que sepa, yo en el sur, oye, empujada cuesta arriba un tractor de 2.000 toneladas de peso, oye. Así que no veo el problema. Organización. Eso es lo que se requiere aquí. Vamos a empezar por este sillón. A ver. Ah, chita, que pesa este bruto, oye. ¿Tiene algún problema, lindo? No, ninguno, mi amor. Ah, brutal. Entonces, lindo, ahí en el pasillo le dije las bolsas de la ropa que alquilla en la tintorería. Y aquí le voy a dejar una listita con las cosas que hay que hacer para que se organice, ¿eh? Adiós. Oiga, por el almuerzo mío no se preocupe, voy a ir donde mi mamá. Adiós. ¡Ábrete! A ver, a ver, a ver, me amo. Llevar ropa de invierno en la tintorería, planchar la ropa blanca, botar la basura en el incinerador, sacudir la alfombra del living, asear el ascensor, cambiar las polletas a la lámpara de baño grande, hacer las camas, ordenar los clósetes, ácido del baño, el ascensor, la terraza y el sauna. Revisar horno de microondas, vaciar y limpiar la piscina, limpiar la verdura para la semana. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mayordomo! ¡Mayordomo! ¡Eh, mayordomo! ¡Mayordomo! ¿Quieres algo más? Eh, ¿cómo le va, hombre? Mire, le habla José Javier Egiguren del Penthouse, ¿ah? Estoy en una emergencia, sube inmediatamente, por favor. Ah, juntamente con el D.C. Egiguren quería hablar por el asunto de gatos comunes. Mire, no sea catete, hombre, por favor, así que sube inmediatamente, le digo, ¿ah? Esto es una emergencia. Ya va a ver la María Pía de lo que soy capaz cuando me empecino en algo. No sabe con quién se topa. José Javier Egiguren Vergara, mi alma. Se acabó el problema, pues. Aquí nos disponemos al trabajo, mi alma. Cuando Javier Egiguren se pone a trabajar, no lo para nadie. ¿Y, señor Egiguren? Eh, sí, adelante. Pero... Aquí estoy. ¿Usted quién es? Bueno, yo soy el nuevo ayordomo. Jesús del Carmen Meneses. Mucho gusto, pero todo me es en caroca, ¿ah? Sí, sí, sí. Es que es simpático, hombre, carioca me dijo. No, 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 carioca, carioca. Ah, caraca, ya, ya. No, 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 carioca, carioca. Ay, ya, qué simpático es. Es que su masilla es jubiló, pobre viejo, estaba tan cansado, oiga. Entonces se fue a tartar con su familia, porque la mayorcita, la nena, se casó y se fue a tartar el permiso. Que sirva a ser nomado, recorté la confianza. Este... Uy, bueno, oiga, ¿qué es esto, oiga? ¿Ah? ¿Qué es esto? Eh, un escocé, hombre, un escocé. Ah, escocé, escocé, escocé. Canto se es jubiló, se fue, me dejaron a mí, no, es que se necesita gente con tacto aquí. Es lógico, no, no. Pasó a las personas con mucho tacto, lo que me dijeron tacto, tacto, tacto. Oiga, ¿cuándo va a pagar los gastos comunes, usted, oiga? Oiga, bastante pato, usted carioca, hombre. No, 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 se me pregunto. Mire, mire, lo primero que tiene que hacer usted es sacarme de esta emergencia. Así que, por favor, límpienme todo esto, muro a muro, ¿me entiendes? World to world, ¿me entiendes? O sea, de vuelta y vuelta. Exactamente, hombre. Mire, mientras tanto, yo iré a sacar la basura para botarla al incinerador. Así que, déjeme todo completo. Oiga, don Jair. Más, sí que no tenía empleada. ¿Cómo se le ocurre yo no de tener empleada? Dos por falta de una. Lo que ocurre es muy simple, carioca, hombre. Lo que pasa es que la rosa a la cocinera y le llegó una tía al sur y le di permiso. Y la niña en mano se enfermó de una mano. No, 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 no. Guarda, 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 guarda. Es extraordinario, pero como que guarda, guarda, guarda. Pues por Dios, no es extraordinario. Yo estoy ya saquí, ¿o ya quién es? Bueno, este, el nuevo mayordomo. Jesús del Carmen Meneses, pero todos me dicen carauca. ¿Quién? Este, y una cosa, este... Oye, y una cosa, ¿cuándo tenés salida, flaquita? Hay muy delgacia, ¿sabes esto? Ayer a la gran parrilla con chunchur para engordarme, ¿entendéis? ¡Ay, pero ya es más grande! ¡Qué horror! Voy a desmayar, ¡ay! Desmaye, desmaye, desmaye nada más, estoy acostumbrado a causar... Desmaye, desmaye, desmaye No, pero estoy acostumbrado a causar ese efecto delante de las mujeres Y aprovechemos que por eso no está aquí, ¿no? Desmayete ahí, desmaye ¿Qué? ¿Qué? ¡Pompy! ¡Pompy! ¿Con nombresitos raros? ¿Qué? ¿Pompy, me dijiste? Bueno, llámame Pompy también, ya... ¡Pompy! ¡Pompy, salgan en este sántico! ¡Ah! ¡Con sántico! ¡Ah! ¡Con sántico! ¡Ah! ¡Pompy! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡No caí! ¡Ah! ¡Es con espasón la cosa! ¡Ya! ¡Ya no me meto en torse! Oye, ¿qué te has imaginado la calufa de los motes persiguiendo a mi mujer? ¡Pompy! ¡Pompy! ¡Dale un castigo físico! ¡Dale un castigo físico! ¡Mire, eso es lo que voy a hacer inmediatamente! ¡Dale un castigo físico! ¡Dale un castigo físico! ¡Dale un castigo físico! ¡Dale un castigo físico! ¡Oye, no te me acertes! Cuidado conmigo, ah! ¡Cuidado conmigo, ah! ¡Yo no respondo! ¡Lo único que hice fue invitarla a comer chuchul, no me meto! ¡Sí, sí, sí! ¡Abogado! ¡Daño moral! ¡Mándate cambiar! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Mándate cambiarte a ellos! ¡Sí, sí, me suena! ¡Ándate! ¡Vete antes que no contenga mi fúria! ¡Ándate! ¡Sí, sí, sí! ¡Ándate! ¡Oye, y agradece que soy un caballero! ¡Cariuca! 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 ¡Qué tiene sed! ¡Qué tiene sed! ¡Qué horror lindo! ¡Qué horror! ¡Oiga lindo, yo les juro que en un momento vi que usted lo partían todo a ese tipo! ¡Lo mataba! ¡Lo mataba! ¡Lo mataba! ¡Lo mataba! ¡Y por lo maceteado que está usted que lo hubiera hecho! ¡Añico! ¡Lo mataba! ¡Sí, lógico! Oye, María Fía, ¿qué haces tú en esa facha? ¡Ay! ¡Ve! ¡Por fin se dio cuenta! Decidí que tenía que ayudarlo a usted en todo momento difícil, así que pase donde la que quiero tu rueda que me compre este malo cruceo. ¡Ah, qué simpático es! ¡Lindo! ¡Así que mandala ahora, ahora al tiro! Voy a ir ahí, mediante me tucar la ropa para llevarla a la tintorería, lindo, ¿ah? ¡Por supuesto! ¡Fanti! ¡Sí! ¡Dios, lindo! ¡Todavía no bota la basura! ¡Ja! ¡Fue lo primero que hice, María Fía! ¡La basura hace mucho rato que se está quemando en el incinerador! ¡Ja, ja, ja! ¡Papi! ¿Sí? ¡Aquí está la basura, lindo! ¡La ropa! 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 ¡No a polio! ¡La ropa! ¡No a polio! ¡No a polio!